En algunos lugares se está parcelando la entrega de gasoil, si va a faltar gas, si vamos a tener algún problema con la energía en el invierno. Está con nosotros el exsecretario de Energía, Daniel Montamant. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Un gusto. Un placer verlo. A mi pregunta la respuesta es sí. ¿Vamos a tener complicaciones con los suministros? Ya tenemos, la fotografía es complicada y la película se va a complicar un poco más. Vamos a energía más cara y más escasa. Hoy estamos teniendo problemas con el gasoil, fundamentalmente, por el tema de la cosecha gruesa. La Argentina importa todos los años alrededor del 20-30% del gasoil que consume. Y los consumidos de gasoil, el sector transporte, el sector agropecuario, las usinas térmicas cuando no tienen gas natural. Bueno, ¿cuál es el problema? Viene un pico de demanda, habría que importar. Es que el litro importado sale 35% más caro que el litro local de gasoil común. Nadie quiere importar, la pérdida. Entonces, eso produce un desfase entre oferta y demanda. Claro. ¿Cómo se ha solucionado? ¿Cómo lo solucionaron los Kirchner en otras alternativas? Desgrababan la importación de impuestos de gasoil, que es una pérdida de... También para el Estado, claro. Sí, pero aún desgrabando los impuestos, el litro te sigue siendo más caro, por las distorsiones que tenemos entre los precios internos y los internacionales. Y alguien va a decir, bueno, los precios internacionales se han ido para arriba por el conflicto este al que recién se referían. Es cierto, pero ya venía el problema de distorsión de precios internos e internacionales. El petróleo, por ejemplo, en el mundo está a 100, 110 dólares el barril. Acá lo estamos procesando a 60, 65 dólares el barril. Y esos son los precios que van después a la cadena final. Con lo cual, superar esta cuestión va a traer problemas de desabastecimiento en algunas... ¿Cuánto es grave? O sea, lamentablemente, para los que tenemos... Todos son mucho más jóvenes que nosotros, Daniel. Nosotros somos los más viejos, quédese tranquilo. Pero digo, estamos acostumbrados a que se repite esto en la Argentina por un problema de matriz energética. ¿Cuánto de más grave va a ser este invierno? Bueno, este invierno le vas a tener que sumar los problemas de cortes en gas. El invierno pasado, muchas industrias tuvieron gas y empezaron los cortes en junio. Yo estoy previendo cortes de gas para... Empezando por aquellos industriales que no tienen servicio ininterrumpible, que se llama. Que no tienen contratada capacidad de transporte. Los cortes van a empezar, yo creo que, en abril, junio. Depende del pacto con la providencia. Claro, claro, claro. Daniel, en una de las últimas... ¿Va a haber cortes? Sí, va a haber cortes. Más que el año pasado. Más que el año pasado. En una de las últimas reuniones, la Unión Industrial Argentina discutía la aplicación de un plan de racionamiento. ¿Va a ser necesario decir, cortamos acá, para vos no, para vos sí? Y posiblemente, cuando la frazada es corta, hay que entrar a establecer prioridades, ¿no? Y mejor que las prioridades estén organizadas. Porque los racionamientos desorganizados terminan con los mercados negros, algunos acopiando más de lo que deben, otros pagando precios de loco. Hay un tema, tal vez no es tanto tuyo, pero lo que estás hablando, lo que muchas veces habla Guadalupe y Francisco, y lo veíamos en el principio de las imágenes. Va a haber un problema con el levantamiento de cosecha, que ya se está hablando de que tal vez hay cosecha que los camiones no la puedan levantar. Hoy mismo se dijo ya, de Federación Agraria, que con la cantidad de gasoil que les van a dar, es imposible levantar la cosecha. Cuando aludía Francisco al tema del razonamiento, justamente implica fijar prioridades. Porque si tocamos a ciertos sectores, estamos paralizando la producción. Es decir, acá nos damos cuenta del valor estratégico de la energía. Claro. Es falta de energía. Aparte podemos perder un momento histórico que tiene que ver con la exportación justamente de granos en plena guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces vamos, porque me interesó lo que dijo Aresio, que tenemos varias charlas de año. Pero, ¿cómo? No se perdió con él, ¿no? No, Montamante es uno de mis preferidos porque se levanta temprano. Y a los que hacemos primera mañana en la radio, el que se levanta temprano... Tiene buena voz, todo llega bien. No nos importa ni siquiera lo que diga. Lo queremos definitivamente, claro. El título es, no entrampemos la energía en el corto plazo. Claro. La política argentina no ha aprendido todavía que hay sectores capital intensivos que no pueden estar sujetos a vaivenes, barquinazos de política energética en el sentido de las reglas, las señales de precios y sin estrategia. Esto lo han aprendido los chilenos. ¿Has escuchado a Bori, que viene de la izquierda, diciendo en estos días, bueno, vamos a establecer subsidio a la energía? No, en Uruguay tampoco. Es decir, nuestros vecinos ya tienen resuelto el tema de que hay sectores capital intensivos que tienen que tener largo plazo. Falta largo plazo en la Argentina. Y no se discute por derecha o por izquierda. Alguien nos va a decir, porque siempre me lo dicen, bueno, pero no es solo la energía. La Argentina está entrampada en el corto plazo, y es cierto. Bueno, eso te quería preguntar, porque Guzmán dice que la plata está, que con lo que va a entrar adicional por el agro, va a poder pagar las importaciones de gas, que se quintuplicaron por el precio más o menos respecto del año pasado. ¿Vos tenés hecha esa cuenta? Sí, mira, los números nuestros dan, por ejemplo, el déficit de balanza comercial energética, el año pasado, fue de alrededor de 600 millones de dólares, no tanto. Este año lo estamos proyectando con los nuevos precios, los barcos de GNL con precios cuatro veces superiores, cinco veces superiores, en 5.300, 5.500 millones de dólares. Eso porque vamos a tener que llevar las importaciones de energía cerca de los 11.000 millones de dólares. ¿Pero pueden entrar entonces 5.000 millones de dólares adicionales por el agro respecto del año pasado? Porque esa es la cuenta que hace Guzmán, él dice la plata está. No, no, pero ahí es diferente, porque al agro le entran al sector agropecuario. No le entra todo el Estado, claro. En cambio, aquí es el Estado el que tiene que juntar los pesos para hacer esas importaciones de energía que están subsidiadas. Y para juntar esos pesos, tiene que aumentar los subsidios. Y para aumentar los subsidios, tiene que liberar la traba, una de las trabas que le ha puesto el Fondo Monetario. Muchachos, no más papel pintado por más del 1% del producto. El Banco Central no puede asistir al tesoro, que es el financiamiento monetizado del déficit, por más del 1% del producto. Así que no tiene financiamiento y restricción. Yo creo en la cuenta mía, no solo faltan dólares, sino que le faltan pesos para el monto de los subsidios. Daniel, hablemos de la cosecha, está claro de los industriales, es onírico que tengamos en nuestro país un contrato de servicio interrumpible. O sea, vos firmás un contrato sabiendo que no te voy a prestar servicio. Esto pasa en pocos lugares del planeta, pero acá pasa. Pero hablemos de la ciudadano a pie. La garrafa, el que tiene GNC, combustible, precio y faltante y gas natural en los domicilios. ¿Qué puede llegar a pasar con eso? Empecemos por los domicilios. Creo que eso van a preservar la demanda que le llaman ellos prioritaria. Van a hacer cortes en cualquier, las usinas. El tema de las usinas es complicado, porque si no tienen gas natural, operan con diésel, con gasoil. Mucho más caro. Y que lo van a tener que importar también. Claro. Entonces, es complicado. ¿Quién está haciendo el negocio de intermediación? Camesa, otra caja del Estado. Van a tener que juntar también los pesos para comprar esos doles y poder... Complicado. Pero yo creo que el sector residencial no le va a faltar. El gas no le va a faltar. La otra vez, o en otros momentos así de crisis energética, lo que se veía no era corte de gas, pero sí como que había una llama mucho más débil. Como que eso puede ocurrir. Depende del pacto con la providencia, el frío. Porque el frío es el que te da los picos de demanda. En invierno hay días fríos que se consumen hasta 4 y 5 veces más que el promedio que consumen los hogares durante el año. Son las residentes. Así que dependerá de eso. Digamos que no, en principio. Usted dijo al principio algo, perdón, Pacho. Dijo algo que pasó y bueno, vamos. Van a aumentar los precios de los combustibles. ¿Se atreve a decir cuánto y cuánto vamos a terminar pagando? No, las tarifas de gas y electricidad ya aumentaron el 20%. Y sigue la discusión interna. Si van a cumplir con el otro aumento, acuérdense que iban a segmentar un 10%, iba a pagar todo. El 10%, ¿lo has visto? ¿Has visto alguna clase de datos? ¿Por qué hablan siempre del 10% de la capital? Iba a ser en abril, una audiencia en abril, supuestamente. Sí, a fines de abril. El 10% en la capital y en Lamba. Y el 10% de los ricos en Córdoba, en Mendoza, en Formosa, están. Sí, pero aparte del 10%, según el gobierno, el 10% de mayores ingresos es gente que gana más de 75 mil pesos. Ay, claro. No estamos hablando de riqueza. No estamos hablando de millonarios, ¿no? De clase media. ¿Tienen ya el padrón? Yo no lo he visto. Y se viene una audiencia. Después a otros les van a aumentar en función del coeficiente de variación salarial. Le tocaba una masa de clase media, que serán los que están por debajo, esos 75, un aumento de 45%, y tendrían que aumentar 25% más. Y los que vienen con tarifa social, esos casi ya con este 20%, van a aumentar. Bueno, esos son nuevos aumentos. Son aumentos que, por supuesto, no cierran con todos estos nuevos precios de la energía para que bajen los subsidios. Y un mensaje que hay que transmitir. Los subsidios no son un pagadios. Los subsidios se financian con impuestos y cuando no alcanzan los impuestos, con el peor de todos los impuestos, que es papel pintado para financiar. Los pagamos nosotros también con ellos. Así que no es la disyuntiva o aumento las tarifas o lo otro que es un dolor o aumento los subsidios. No, los dos duelen desde el punto de vista inflacionario. Pero los subsidios cronifican la inflación. No sé si le prestaste atención a la última carta del secretario de Energía. ¿Te acordás que decía, se va a cortar la luz en el noroeste en marzo si no está la plata? Se solucionó para marzo. Quiero saber si tenés alguna predicción para qué puede pasar en abril, en junio, sobre todo con la electricidad que funciona a gas. Sí, yo creo que hay la señal que le dieron, porque eso fue en respuesta a una nota que le envió Hacienda, diciendo, mire, las partidas presupuestarias son limitadas, pero caja me da para esto. Usted tiene una partida de 250 mil millones de pesos, pero caja me da 60. Le están advirtiendo. Y me parece que la advertencia viene por el tironeo. Aumenten las tarifas, muchachos, porque no van a alcanzar todos los pesos para financiar los subsidios que van a ser necesarios si ustedes no quieren hacer nada. Daniel, dime una idea, con el panorama internacional de la guerra, más el costo que usted habla de los combustibles líquidos, ¿qué perspectiva va a ver las naftas? ¿Qué va a pasar con los precios? Los precios de las naftas deberían seguir subiendo alto, por lo menos descontando la devaluación del dólar. Están desfasados, pero creo que entre el 30% también, 30 y pico por ciento, respecto a los precios de la nafta internacional, los nuestros. Hoy tenemos una de las naftas más baratas de la región. Pero, Daniel, ¿qué sentís que en alguna ciudad del país las estaciones de servicio tienen que tener un listado, una libretita diciendo, bueno, cargó Daniel 10, 15 litros, porque va a llegar hasta la próxima estación, cargó Guadalupe, cargó Francisco, cargó Luis, para que no vuelva Luis a pegar la vuelta a Manzana y cargar otra vez, y que llene el tanque. Sí, y Luis te va a decir, Daniel, lo vimos tantas veces a esto, ¿eh? Porque son jóvenes, porque el rifle es joven, claro. Se repite la historia, y esto vuelvo a sostener. Este sector no tendría que tener problemas, porque miremos la otra, la contrapartida. Argentina es un país que tiene abundancia de recursos energéticos. ¿Cómo abundancia? Me están hablando de todas estas escases. Para desarrollarlo hacen falta muchísima inversión. Entonces el tema está en la inversión. Si tenemos inversiones, vamos a tener productos para exportar, gas para exportar, pero mientras la Argentina está entrampada en el corto plazo, esas inversiones no vienen, y vas a tener eso. Peor, en la frontera, estás preguntando, ¿usted viene de Brasil? Pues se te cruzan. Claro, obvio. ¿Usted viene de Brasil? No, no le puedo vender. Daniel, gracias como siempre. Un placer verlo, ¿eh? Un gusto. Igualmente. Buen día, Nación.